Música Tenemos la suerte de sentirnos un poco en las ruedas de Rayo McQueen, el protagonista de Cars 3, la nueva película Disney Pixar. Acá en Village Pilar tenemos el simulador para sentirnos un poco en la adrenalina de correr como el rayo. Música Vamos a probar cómo es sentir las velocidades en primera persona acá en el simulador. Y largamos. Vengan a Village Pilar a disfrutar un poco del simulador de Cars 3, la nueva película Disney Pixar. ¡Gracias!